Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir y no olvides que esto es una tirada general vamos comenzando con nuestra tirada del día de hoy a ver qué tenemos para hoy bueno se te va a dar cierta sabiduría porque se te van a abrir puertas que en estos momentos estaban cerradas y tiene mucho que ver con tu trabajo, pero tiene mucho que ver con tu misión de vida la misión de vida que tú tienes va a ser muy importante porque se acercan momentos decisivos en tu vida esos momentos decisivos van a ser importantes, tiene mucho que ver con tu deseo tiene mucho que ver con lo que estás pidiendo para mí es como que se abren puertas inesperadas escucha esto todo va a estar bajo control todo lo vas a dar bajo control nada se va a escapar lo único que te pido es que finalmente hay alguien que comprende la situación contigo ahora, esta situación no digo que se va a dar inmediatamente pero para mí es una situación totalmente nueva que tiene que ver contigo y que tiene que ver con una decisión de alguien todo está cambiando hay momentos decisivos que tiene que ver con alguien que puede ser de tu interés alguien que puede ser de tu interés y fíjate alguien que tú conoces muy bien escucha es una situación totalmente inesperada nueva para ti así que me gusta mucho porque para mí se está preguntando cosas que tienen que ver contigo y si estás totalmente sola o solo con más razón hay alguien que está un poco temeroso un poco temeroso de acercarse pero yo siento que tus energías es como que están irradiando algo muy bonito así que me gusta mucho esta lectura hoy tenemos sorpresas hoy te tengo que decir la verdad hay un momento decisivo que se está acercando este momento decisivo tiene mucho que ver con tu momento espiritual pero también con tu momento amoroso así que alguien sin darse cuenta se prepara para el amor contigo alguien sin se está preparando para el amor contigo es alguien que seguramente no ve las cosas en su momento las expectativas de alguien están cambiando para mí puede ser que alguien escucha alguien es como si alguien estuviera hablando al oído si alguien está hablando está diciendo lo que tiene que hacer los errores que está cometiendo es alguien al cual escucha muy bien es alguien al que le hace caso o le hace caso y de pronto comienza a reflexionar mucho por eso siento que tiene una energía muy especial hacia ti son verdades muy lindas que vas a estar viviendo hay momentos decisivos que se están acercando pero también te digo una cosa cambia todo pero escucha cambia toda la parte amorosa también y los que están solos o solos también porque es como un antes y un después ahora esto antes de que ocurra tiene que pasar varias cosas eso no se va a dar inmediatamente se tiene que dar cuenta de varias cosas están hablando es decir es como que siente un interés de golpe ¿no? es como que te ha visto crecer tal vez fingió tal vez fingió algo pero fíjate que esa carta es una carta donde tiene que verse a sí mismo tiene que ver su espíritu donde tiene que limpiar su espíritu donde tiene que verse interiormente que es lo que quiere realmente alguien hacia ti y te digo una cosa esto es para todos ustedes porque hay alguien que siente eso por ti tal vez no lo ves pero está muy cerca de ti o va a estar muy cerca de ti si está solo o solo así que bueno para mí hay alguien que va a buscar la manera de acercarse y esto te puede llegar a impactar quédate porque otra cosa te vas a encontrar con gente que tal vez estaba un poco perdida en tu vida esto tiene que ver con amigos tiene que ver con amigas tiene que ver con situaciones nuevas porque estas amigas esas amistades te van a permitir también como armar otra otra vida social también así que la vida social tu vida social se va a estar ampliando y va a ser muy importante porque te vas a encontrar con gente divina que te va a inspirar te van a inspirar bueno vamos a continuar a ver bueno que te parece el haz de copas el haz de copas te dice que por supuesto es una noticia y hay alguien que comienza a ver la verdad alguien comienza a ver la verdad ahora te la quiere decir pero que de pronto le cuesta mucho decirlo puede ser que sea alguien que en su momento no se fijó demasiado en ti puede ser en algunos casos pero ahora tiene otra comprensión de la vida y de las cosas que le están pasando lo que más le gusta es tu energía tu energía también está cambiando todo va a estar bajo control las cosas no hace falta que las empujes simplemente van a estar ocurriendo pero es cierto también que tú necesitas ciertas confirmaciones tú necesitas ciertas confirmaciones y seguramente estas confirmaciones a través de noticias o a través de algo va a estar llegando esta noticia va a llegar y te va a alegrar el corazón así que le estás llamando la atención le estás llamando la atención por supuesto si no se fijaban en ti se van a estar fijando en ti así que no te preocupes yo creo que hay también una noticia familiar o algo de trabajo que tal vez estabas esperando algo que es inesperado pero que tal vez habías como perdido la esperanza bueno te digo una cosa esta noticia te va a alegrar muchísimo y también te va a aliviar porque algunos tienen un problema en estos momentos que tienen que resolver esto se va a estar resolviendo aunque tal vez lo ves difícil pero se va a estar resolviendo hay alguien que te va a estar ayudando veo que hay alguien mayor una persona grande que te va a estar ayudando en un tema que seguramente tú no le encuentras una salida así que hay noticias hermosas que te hacen vibrar vibrar momentos decisivos que se acercan para ti vamos a continuar vamos continuando aquí bueno claro que pasa que algunos de ustedes habían soltado ya ya habían soltado estaban alarmando su vida yo siento que muchas energías negativas se están alejando de tu vida y eso es buenísimo porque siento que estás atrayendo lo mejor inclusive oportunidades oportunidades no solamente con alguien sino oportunidades que se tienen que dar en tu vida y que no se habían dado también veo que algunos de ustedes parece que perdieron tiempo tal vez perdiste tiempo pero no es tiempo perdido es también experiencia y esa experiencia la vas a poner en práctica no van a volver a pasar las mismas cosas todo va a estar cambiando no va a volver a pasar lo mismo así que prepárate para el amor prepárate para el amor porque está llegando está llegando vamos continuando a ver mira esto te dije la verdad tiene que salir a la luz hay cosas que tú no sabes y te vas a estar enterando tenemos la justicia divina es algo te digo una cosa casi inesperado no solamente para ti sino también para alguien también veo que hay una situación que se te va a esclarecer algo que necesitas esclarecer y que tiene que ver con tu vida personal esto puede ser en tu mundo esto puede ser en tu familia puede ser en tu trabajo que necesitas una verdad es más siento que hay alguien que fue injusta contigo hay alguien que fue injusta contigo o injusto contigo bueno todo se va a estar esclareciendo todo se esclarece en tu vida así que está muy bueno porque también se pone todo a tu favor lo que tiene que ver con juicios papeles firmas contratos todo eso va a estar a tu favor así que está muy bueno hay una gran transformación en tu vida esta transformación escucha esta transformación es un antes y un después también está sanando te digo una cosa la alegría que vas a comenzar a vivir porque las cosas de a poquito se van a estar dando de otra manera en tu vida la justicia también viene como esclarecerte cosas viene a decirte la verdad y te digo con respecto a algo a nivel amoroso una verdad escucha esto porque tiene expectativas contigo te dije está cambiando quiere hablar de algo pero tal vez tal vez te va a sorprender de lo que te va a decir tiene que ver con el amor puede ser que no le creas puede ser que no le creas sin embargo te va a decir la verdad acá la verdad sale a la luz y te va a decir la verdad por eso siento que es un momento decisivo es como que es alguien que se la va a jugar por eso está tardando tal vez porque no se atreve pero se le va a estar jugando por supuesto la justicia divina ¿qué hace? balancea tu vida balancea para que las cosas estén más claras en tu vida y por supuesto para que no se vuelvan a cometer ciertas injusticias vamos a continuar a ver bueno mira yo lo que te digo lo que me están diciendo las cartas es que no pienses tanto las cosas no te preocupes tanto por las cosas que están pasando los ángeles te dijeron que no te preocupes que todo va a estar bien ahora hay una ilusión tuya que se va a estar concretando pero se va a concretar el amor de otra manera de una manera tal vez que no la habías pensado ni tú ni esa persona así que ¿por qué? porque tal vez algunos de ustedes están pensando en alguien que tiene pareja o que está en pareja o que tal vez es alguien que seduce que le gusta seducir pero no te preocupes solo apariencias son solo apariencias yo siento que está en un momento de reflexión profunda y hay algo que está cambiando así que está limpiando su espíritu para llegar a tu vida porque tiene que llegar de una manera totalmente noble y totalmente estable entonces por eso está pasando por esto así que bueno vamos continuando a ver bueno una cosa importante tienes que tener un poquito de paciencia en algo que tiene que ver con tu mundo material esto siento que estás atrayendo algo muy bueno tiene que ver tal vez con tu trabajo con un dinero importante lo estás atrayendo hay que tener paciencia con algo que tal vez no es el mejor momento tal vez para hacer inversiones o para hacer grandes compras porque es cierto que va a estar llegando te va a dar mucha felicidad pero tienes que tener paciencia ir despacio con todas las actividades comerciales así que tengan en cuenta eso y escucha en el amor te están atrayendo alguien quiere que lo llames o quiere que la llames o quiere mandarte algún tipo de mensaje está hablando con alguien para mandar un mensaje es alguien que puede ser algo de tu interés mire el mago hay algo mágico que le pasó en la vida de esta persona para que se dé cuenta que tiene que hablar contigo así que te tiene que decir la verdad por eso te dije al principio que son momentos decisivos en tu vida pero por supuesto no se va a estar dando todo junto así que vamos a sacar las últimas cartas a ver bueno tú te sientes como que no sales de la situación te sientes como inclusive si estuvieras esclavizado o detenido en el tiempo no te preocupes es solamente un momento es una transición siento que hay alguien que está tomando una difícil decisión decisiva pero muy importante hacia ti así que y ojo también algunos de ustedes están con un problema que no saben cómo solucionarlo y yo siento que hay alguien que va a estar ayudándote pero de manera casi casi inesperada así que no te preocupes demasiadas preocupaciones espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos